Ahora lo que voy a hacer Aparte de que el live stream pareja como que se ha caído durante un segundo Es Didi, tal vez No, porque no Y luego tengo que volver al faro, madre mía Esta partida que grande que es Y tengo que subir el agua Tengo que subir el puñetero agua Porque Ah, y también hay de ¿Cuánto tiempo accidentalmente solo hace guitarra? Bien Espera, ¿qué? Creo que había algún enemigo de estos de la cresta Que tiene que ser para Didi Probablemente ahí arriba O para Lankia, que hay más cosas que hacer Eso es malo Pero, Tini, te faltan Te falta un globo que creo que completa todas sus bananas Joder Todas las veces Y de repente Improvisación de jazz Maditos monos No, me faltan 25 15 plátanos aún Me había emocionado Bueno, da igual Volvamos con Didi Que aún tengo mil cosas por ahí Guau Ni siquiera tengo 50 plátanos Y menos si me lo salto Bien Bien, 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 bien Vamos a ver que aquí tenía mil cosas que hacer Pero es que esta partida es tanto ir y venir y venir Y lo que me jode es que bajo el nivel del agua para nada Aquí hay plátanos buenos para él 66 No me gusta que no sea múltiplo de 5 el número Porque suele querer decir que me he saltado un plátano en alguna parte Es raro que no los pongan de 5 en 5 los plátanos ¿Dónde está el camino? ¿Dónde estoy? Aquí, ya me he encontrado El jazz mola Pero todo ha subido tiempo O sea, hay un sitio y un lugar para todo Y no estamos en el fondo del mar A lo mejor es una falta de respeto para los marineros que hayan muerto Los múltiples accidentes estos Felizmente estar tocando solos de jazz Improvisaciones sin venir a cuento La gente se podría ofender Y no quiero que el fantasma de un pirata me muerda en el culo Ahora mismo No por otra cosa Pero me gustaría terminar esta partida eventualmente Es una cosa que a veces me gusta hacer Por lo menos creo que no me he saltado nada por ahora A ver, ahora es cuando los solos de guitarra Un momento ¿Ese de globo de quién es? He visto un globo No estoy loco, creo que son de... ¡Eh! Sabía yo que Y el resto se dan de... Voy a comprobarlo Jope, ahora Y los otros son de chonki, ¿no? Y el moñigote este es de chonki también Vale Fabuloso Ahora es cuando hay que tocar solos de guitarra ¡Ahora es cuando hay que tocar solos de guitarra! Bien ¡Pues vamos! Si no tenía nada mejor que hacer que recorrer otra vez medio nivel ¡Corre Didi! O nada O empieza a buggearte de formas extrañas y misteriosas Lo que ocurra primero Pero no te buggees de verdad, cabrón Que me la lías ¡Ay! Y bajo el agua tengo que mirar aún en esta parte que no he mirado Siempre hay algún sitio que me he podido saltar en esto Es la belleza Es lo bonito de esto Siempre me he podido dejar un recoveco sin mirar Totalmente accidental A ver Veinte monedas Me gusta que el número de plátanos Vuelva a ser redondo Eso me da confianza ¡Ajá! Me querían esconder quince Esto ya lo he vivido Diez ¡Me faltan diez plátanos! ¡Maravilloso! Estupendo Un globo por ahí no habrá, ¿no? Oye, esto parece misterioso ¿Puedo caber por ahí? Según el juego, no Vale, pues ahora que lo sé Ya no me dejo de preocupar Vamos a la prueba entonces Y son minijuegos Así sin venir a cuento Ponerme el plátano y ya está ¡Salpicaduras salvajes! Recoge las monedas Pero ten cuidado con las estrellas de mar Vale Pero el caso es que había una por fuera Que la he visto Y eso no me gusta ¡Madre mía! Diez, eres demasiado rápido para tu propio bien Esa moneda está encima mío Debajo Porque no me está ayudando el ángulo de cámara Nada en absoluto Eventualmente Creo que ahora ya estoy jodido ¿Cuándo le he dado para arriba? Demasiado rápido para su propio bien No controlo nada Ah, y la otra estaba abajo Pero como está justo Es invisible Hay una moneda que es invisible Porque está justo en el ángulo de cámara Para que sea una línea Porque como son texturas Y no son Pero ¿Cómo llego a la de arriba siquiera? Imagino que tendrá que ser la última Pero A ver Un momento No bajan en ningún momento estas Tengo que coger la última La de arriba Pero mirad La moneda invisible Está aquí ¿La veis? Yo tampoco la veía Las mágicas y maravillosas monedas invisibles Y a ver esta Cógela No Más abajo Cógela No No Ah, bien Sabía que el enemigo estaba cerca Dios Odio esa moneda Con toda mi alma Eh, mira La he cogido sin querer Tiempo agotado Normal Madre de Dios Qué bien todo Voy a coger primero La más desgracia Esta Ahora, vale Cogió el ángulo ahí Bueno, fantástico Y me acabo de dar cuenta Llevan como respiradores No son bombas talibanes Ahora Ahora sube el nivel del agua Tiene sentido Tal vez Ya está Buenas Oh, banana Ha explotado 99 Ya casi voy por la mitad del juego ¿A quién se le diga? Ya ni me lo esperaba Pero me faltan 10 plátanos Con Diddy Con Esa es una sensación Que siempre me gusta La de que te falten 10 plátanos por coger Y... Te voy a cambiar a otro Kong Supongo No veo por qué no A Donkey O a Chunky Los dos tienen mil cosas por coger A Chunky mismo Hoy puede que me falten 10 plátanos por coger Y un hada Para cambiar un poco La rutina Para intentar que la gente No se aburra De que sea siempre lo mismo A veces me dejo cosas nuevas Sin coger Y no es porque no lo intentes Porque el juego me odia Yo sé Algo que le he debido hacer En otra vida Y el resto de balanas de aquí Son de Donkey Kong Casi seguro Vale Vámonos Creo que están de camino Pueden estar en muchos sitios ¿Qué más da ya? Ah Ya sé dónde hay Sé dónde hay plátanos Con Tim Sé dónde hay plátanos Con Diddy Quietos Va en las rotativas Me he dado cuenta De un sitio seguro Donde hay plátanos El problema es que Que yo recuerde hay 5 Pero lo sé seguro Aquí Míalos Míalos Uno Dos Hay 10 Están dando toda la vuelta Pensaba que solo hacían un semicírculo No lo puedo creer Va a haber 9 Ya verás Por algún motivo desconocido Diddy Con Diddy Hemos hecho casi todo No sé cuántas pruebas He hecho con Diddy No sé cuántos plátanos tengo con él Pero ya está Bien Bien Me acabo de acordar Me ha venido el flash De venir al principio Para esa parte Y no había recordado Que había 10 plátanos Y lo he visto justo entonces Vale Ahora sí 10 plátanos Que he cogido Ahora me faltan Otros 10 de cada uno Creo que a Tim Le faltan 5 o 10 también ¿No? O 15 Pues también puedo dejarme Eso sin coger Si no pasa nada El caso es dejarse algo sin coger Pero bueno Aquí tengo mil cosas que hacer Y creo que me falta Encontrar al rival De Diddy A ver ¿Sabes qué te digo? Voy a tocar esta vez Para matar al de arriba Y ya está A ver Suéltame la cosa de soltar Gracias Y ahora Tú Son 60 Llevo con él Bueno Tal vez de camino Haya algo Que me haya perdido ¿Dónde está El triangulín? Tú tienes que tocar También el instrumento No todo el mundo Tiene que tocar ¿Tú no tienes que tocar El instrumento? A ver Aquí me falta Algo Y es que me está Dando la sospecha De que no tengo que tocar El instrumento Con Chunky Pero me falta Ah 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 Dios La conexión Se ha podido caer Durante un segundo Ahora mismo Pero Lo que sea Que aquí no hay instrumento Joder ¿Por qué me he perdido Tanto tiempo ahí arriba? Vamos Algo Que me haya quedado Ciego Así Guitarra Bongos Trompeta Y saxo Pero esto tiene nada más Que cuatro ramificaciones Y no puedo tocar El triángulo Lo cual Honestamente Me llena de tristeza Pero Cambiaré Donkey Kong Pensaba Tener que tocar El triángulo Pero se ve que no Salvo que esté En otro sitio Madre mía Que bien saltamos Ahí Número tres Pero yo recuerdo Que había un cinco Alguien tiene que poder Entrar por arriba No me falta Hay un misterio Por resolver Hay un interruptor Que no he descubierto Cómo se abre No estará por aquí Oye mira Esto es para mí Con el agua subida Andante de transporte Pero me falta Un sitio De hecho me faltan Varias cosas Que aún no he descubierto Pero bueno Ya las descubrí Si no me voy a dejar Nada sin hacer Pero No me quiero dejar Nada Ya digo Y Chunky No puede tocar Instrumento Y es raro Porque creo que Los números Iban hasta el cinco El de Tini Era el número cinco O sea que Chunky También tiene que tener Para tocar instrumento En alguna parte Sería lo normal ¿No? Mira Esta es una copia Del de Tini Probablemente Si nada Que no se deje Fotografiar O tal vez Sea con Donkey Con quien hay que Fotografiar el hada De alguna forma Misteriosa Ahora lo comprobaré No te voy a decir Que no ¿Algún misterioso Hada aquí? No ¿Y aquí? Tampoco Ea Vamos a otro Minijuego Porque sí Con cabeza loca Otra vez reciclando Minijuegos Ya lo creo Dispara todos Los Kongs Y nunca La banana Si te dan Si te dan tiempo De sobra Tienes como 10 segundos Bueno no 10 segundos Pero como 5 segundos For banana No se me hagan No se me hagan Ni siquiera Voy a esperar Casi la voy a esperar Minijuegos Reciclados El mejor mundo De la historia Solo tengo 2 bananas doradas Con Didi Y he conseguido Todas sus bananas Normales ¿Cómo coño Se digiere eso? Y no se si he conseguido ¿Qué? ¿Cómo demonios? No me cuadra Etúquita ¿Vole a coger La banana dorada De encima Del Del faro? Sí, ¿no? Pues Eh Oye ¿Por qué puedo Entrar aquí? ¿Hay que fotografiar Alguna ¿Hay que fotografiar alguna Y me lo he perdido Solo por si acaso? ¿Hola? ¿Hadas? No ¿Por qué puedo Entrar en esta habitación? No podía entrar En esta habitación Con Didi Con Tini Lo cual querría decir Que podía Era hacer la foto A lo mejor Desde los barrotes Ah El pez mecánico Que pensaba Que tenía que hacer De alguna forma O sea Con el pez Pero no Es con Didi Sin duda A ver Ay Tengo bananas Bajo el agua Voy a cogerlas Antes de que lo lamente Es que las he cogido ya No puede ser Lo recordaría Vale Aquí están Fantástico Y he conseguido Más medallas A lo mejor Tendré nuevos poderes Pero bueno No me hacen falta uno O sea que lo dudo Vamos a ver Ey Eso es para Lanki Eso es para Lanki Debo que ir terminando Ya las cosas O sea que voy a cambiar Y voy a subir el agua Creo que todo lo que me falta Es con el agua arriba Creo que ya Si que no me falta Nada más Con el agua baja Así que Lanki Tú mismo No veo Porque no A subir el agua Nada como las balas Ah si A tantas y a locas Vamos a disparar Hasta que alguna De Fantástico Noventa y cinco Genial Me faltan cinco Puñeteros plátanos Que nunca sabré Donde están Vamos a cambiar El nivel del agua Ah bueno Ya que estoy con Tin Y entrego las Movidas estas Un momento Cinco plátanos No se dan cinco plátanos Salvajes De alguna De alguna puñetera Cofre de aquí Eh Que antes me dejé Cinco plátanos Descarados Delante de mis narices Y no los vi hasta Media hora después Plátanos azules Hay algún plátano azul Por aquí Quien sabe Pero esto es lo que Me estoy temiendo yo Que van a haber Cinco plátanos Por ahí En alguna parte O diez Algún globo olvidado Borrado de la memoria Espera Vamos a cumplir Las cosas que podamos cumplir Como por ejemplo Hablar con la sirenida Y darle sus perlas Oh Mis encantadoras perlas Espero que esta vano dorada Sirva como recompensa Y si no sirve Te jodes Así que Ea Quien ya ha entregado El único objeto Con el que puede negociar Ya no puede negociar más Ya se aguanta Con lo que le den Dame la banana No la pases Mis perlas Están a salvo Esto es un intercambio De rehenes A salvo ahora Pero seguro Que las vuelven a robar Esos retiles Ladrones Pero tú La banana me la das ya Y de hecho Tini ha terminado ya Siempre que tenga Todos los plátanos Que voy a comprobar De inmediato No tengo todos los plátanos Por supuesto Porque Me falta entregar Al snide El El cachivache este El plano Que eso si que lo tengo Agua para arriba El botón está hundido ¿Qué? Esto funciona regular Pero bueno El caso es que ha subido El agua Voy a donde Snide Y ya lo entrego Por dejarlo hecho Aunque luego tendré que venir Con todos los demás Y ya me transporto Fuera de aquí Esto lo que necesitábamos Con Mira una nueva animación Estúpida Que probablemente Ya la hayas visto En la recopilación De imágenes de antes Que va a ser Otra vez el botón Ah no Boing Vale Esto era nuevo Ya está Ha sido súper útil Todo Oh banana 102 bananas Fabuloso Ahora 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 honestamente No tengo ni idea Vamos Ah He subido el nivel Del agua No me tenía que haber ido De esta parte Pero lo he hecho Bien Mirad que bonito es esto Vámonos Eh Con Didi A ver un momento A ver ¿Quién tenía cosas que hacer aquí? El faro está activado Toqué una canción Arriba del faro Que me abría algo En la otra zona Didi Y el No Tocar la canción Arriba del faro Invocaba al pez Creo ¿No? Pues No veo por qué no Pruebo con Chunky A subir al barco Aunque sigo pensando Que no puedo Pero tampoco lo intenté Hace una cosa exagerada A ver Barco Desde aquí arriba Es un único sitio Donde podría Razonablemente ir Con el agua A lo mejor Tendría que hacerlo Con el agua arriba Abajo A lo mejor puedo llegar Si el agua está baja Eso tendría No, pero no puedo subir aquí Si el agua está baja Salvo cogiendo El teletransporte número uno Técnicamente sí que puedo El barco está muy lejos Eso Ven Barco No te pongas inclinado Que me temo Que el salto va a salir raro Está un poco lejos Esto, eh Bajando el agua Yo que sé Vamos a probar Baja el agua Y coge el teletransporte Número uno, eh Por probar que no quede Ya estoy probando Cosas extrañas Y misteriosas ¿Puedo llegar hasta aquí arriba? Chunky, agárrate Pero por probar que no quede El teletransporte No pilla lejos Un momento No había plátanos Parece más bajo, ¿no? Sí, está definitivamente Más bajo Fantástico Complicado poner las cosas La madre que les parió Eh, mira Plátanos gratis Seguro que nadie me dispara Au Merece la pena 80 Por supuesto No he llegado al máximo Y esto tendré que abrirlo así ¿No? Esto es rebuscado O sea Y ahora tendré que pegarle a mi cara ¿No? O tal vez ni siquiera Ah, sí De forma un poco aproximada Pero Yo la espameo Si al fin y al cabo Esto no gasta Estupendo Tres nada más Más el plano Cuatro Y me estoy mareando Creo Uy Dios Que totalmente Porque sí Para volver Esta animación No va a volver A ser reutilizada En ninguna otra Vez del juego Eso te tendría que poner sobrio Y lo sabes Pero bueno Vámonos Bien Fantástico Estoy tratando de recordar Lo primero tengo que volver A subir el agua otra vez Que es lo que he venido a hacer Aquí en primer lugar Tocando al botón De dentro a fuera De alguna forma misteriosa Tocarle al botón De dentro a fuera Gracias Y tengo que recordar Que el transporte Número 3 Me lleva hacia Lo de Snide Porque luego Los tendré que dar Los planos Pensando que los Encuentro todos Aunque el de Chunky Lo tengo ya Y lo podría haber entregado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eh Ahora Con Chunky Tiene que faltarme algo ¿Pero el qué? No Voy a entrar con Tini Primero Para hacer lo de El pez mecánico Y ya vamos a ver Cómo se hace Porque honestamente No tengo ni idea Pero ponemos una cosa Que sé que tengo que hacer Que no es que sepa Muchas más cosas Que tengo que hacer No, 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 no Uy Sea posible Antes te has quedado Ahí enganchado Como si pudieras subir Agh Vale Esta es la buena No, 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 no No, no Dios santo Quieto Para Tranquilidad Toca un solo de guitarra A ver si te relajas Vale Y ahora me voy por el transporte Va a ser lo más rápido Ah, coño Ya sé cuál es la verja esa La verja gigantesca esta Que no vale ¿Me tendrá que comer el pez? No puedo disparar ahí abajo No puedo tirar granadas ahí abajo Y tengo un minuto y medio Un poco Me merece la pena No me voy a enfrentar A un semi jefe Y nada parecido Que me pueda quitar vida Pero me faltan plátanos Por ahí Y no me gusta Esa sensación De que me falten plátanos Tú Enfréntate a mí En combate mortal O cómeme Abre la boquita Abre la boquita Abre la boca ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar?